Dice, pues que me piste aquí, para no ver así Que me dices bien de un pelo, sin agua de sonido Quiero cantar, quiero cantar, y pésar, y sabidá Que me dices bien de un pelo, sin agua de sonido Quiero cantar, diez por el pelo, sin agua de sonido Dice, pues que me dices bien de... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!